Por garaje parece ser que una ballena Vamos a caer por aquí, están por arriba No tengo un tío este aquí arriba Vamos a limpiar No, cerca tío Ah, cerca tío Bueno Bueno, es la primera partida, amigos Después de unas semanas en jugar, ¿vale? Hay que centrarse Hay que ponerse serios Hay que focusearse con las partidas Porque si no... Nos vamos a comer una mierda, ¿eh? En el día de hoy, así que... Ya se, hay que centrarse ¿Vana? Último de servidores Tiene el pixel perfecto el lesión, ¿no? ¿Te imaginas que lo mata con este pixel? Yo me cagaría un poco encima No me lo puedo creer Ah, lo acaban de detectar No me lo puedo creer, ¿eh? Como pase la cabeza para ahí, se lo carga Lesión y blanco de demos No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer, ¿eh? Uy, a ver quién se la pega ¡Ay, ay, 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 ay! Se queda cerca el de demos, ¿eh? Nah, no va a rotarme, coño No tiene tiempo Bueno, en verdad, sí Pues sí que rotas, ¿eh? Stores Lusión ¡Hatch! ¡Más! Sea lesión, tú Los cascos del lesión Cuidado, ¿eh? Increíble, tú Mis alertas de YouTube son increíbles, tío Estoy en directo de YouTube Y la gente me sigue en Twitch Es la polla Es literalmente la polla Los atacantes han localizado una bomba Por protegernos de los granadas De manifesto activo Cambiando cargadora No 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 tengo cargadora Tengo uno en claraboya Y el otro Creo que lo tengo justo debajo Tomás, por protegernos No ¡Vamos para la gira! ¿Como? ¿Qué es esto? Bro, me muevo como una alcachofa Es increíble Está en punto tú Onside Buena Me muevo, me muevo literalmente como una alcachofa Es semejantemente increíble La verdad Qué suerte he tenido que tenía ahí mi escudo Si no me hubiese matado O sea, me he salvado literal A ver, la Season realmente No sé si está mal o no, la verdad no sé si la gente Está jugando mucho o está jugando poco Tampoco estoy muy atento a eso Pero yo estoy jugando La verdad, o sea La temporada pasada sí que jugué muy muy poco Sinceramente, estuve más de Un mes y medio, yo creo que más de media temporada Sin Sin jugar Prácticamente A este estoy jugando un poco más Eso sí que es cierto Bueno, también es porque he vuelto así un poco a YouTube A subir vídeos todos los días y demás Entonces pues Pues eso, ¿no? Pero Pero sí que es cierto que el personaje me ha gustado más La verdad Yo creo que ha sido porque el personaje que han sacado Me ha gustado más que la anterior temporada Entonces pues Yo que sé, tío Está haciendo raper Tendría que haber puesto una cámara aquí, tío Para poder ver bien ¿Sabes? Se sale el juego Snake No pasa nada, amigo Están por arriba Tiene un back, supongo Me salta, maldito Voy a cambiar el cargador Vete para abajo, amigo Por Dios Tío, tengo mierda la alfambrilla Es increíble Queda un enemigo Queda un agente de los defensores Llegó antes de lo que pensaba, tío Ah, qué pena Vamos, amigo Tú te lo haces Me tendría que haber ido, tío Para asegurar el tercero, la verdad En esta partida Pero bueno Soy un poco gris de chavales No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Hay que calentar, tal Un poquito Tengo mierda la alfambrilla, ¿verdad? Detesto, tío Cuando se me mete Yo que sé Algo debajo del platón, tío No me gusta nada Tenemos cámara aquí Así que si baja lo vemos Yo creo que va a bajar por ahí, ¿eh? Uy No me lo puedo creer Madre de Dios El maestro, tú Por favor Nada, definitivamente Yo a saber que el maestro juega así Me tendría que haber ido fuera O sea, me tendría que haber ido Me tendría que haber puseado Pero bueno Pongo un cargador One closet Open, open, open here, open here F*** F*** Un plante 50 75 El sedax funciona Protégenlo a toda costa We can't mark Miembro de los enemigos Vivo Vamos ¡Qué buena, tú! No sé cuántas palas me he quedado La verdad Me encanta el tío ¿Viste cómo trae jadea? ¿Cómo te cuenta? ¿Cómo te cuenta lo que le queda Para plantar en un estándar, eh? Es maravilloso Creo que hace mucho Mucho tiempo Vax Sí que tenía empuñadura No, o sea Ahora estoy dudando, eh Pero creo que sé Bueno, eso no, penario No, no, penario Eso lo ha destrificado Tengo un tío Que me está cubriendo aquí No tengo el asesor El desactivador está asegurado ¡No! Tío, es que siempre me tengo que comer Los katkans, loco Es increíble, tío O sea, tengo una mala suerte, tío Estaba el tío en la esquina, chavos Lo podría haber matado Qué pena, tío El puto katkans de mierda, tío Hostias, loco Esto por si no me gusta para dronar Hay que dar cuidado con los C4 No tengan cámaras por aquí No estoy atrás Qué malo Me la pega, tío Qué cabrón No tenía el pixel ahí guardado Ay, qué malos reflejos, tío Bueno One close Hallway, hallway No, pero por qué bussías, tío Si estás en punto, loco One on side Only one on side No, es A, banana Cuidado Cuidado Lanzo flash Vamos, amigo Be careful, frost trap Uff No me lo puedo creer Plop, plop, plop Nooo We don't have C4 No problem Me encanta este tío La verdad Buen compañero Mejor en persona Vamos, nomad Vamos, nomad Vamos, nomad Qué buen amigo GG's Vamos, nomad Vamos, nomad